Aquí tenemos la Galería El Dorado. Aquí en las calles de Tlaquepaque. ¿Qué les parece mis amigos? Aquí podemos ver muchas cosas muy hermosas. ¿Y qué les parece? Hay muchas cosas muy hermosas aquí en este hermoso pueblo de Tlaquepaque, Jalisco. Como podemos ver. Es una belleza visitar Tlaquepaque, amigos. Porque aquí te vas a encontrar de todo lo que tú quieras. Mira, hasta gallos. Catrinas. Estas son las Catrinas, como dice la señora. Y como pueden ver, hay de varios tamaños. ¿Qué les parece? Amigos, miren un árbol. También adornado. Qué hermosura. Todo esto se encuentra aquí en Tlaquepaque, amigos. Todo esto. Adornado. Adornado.